Hay un antes y un después. Si tú ves un México de 27 años para atrás, era un México. Si ves un México el día de hoy después de 27 años, tiene otro. Nada más las exportaciones eran petroleras, más del 80%. Hoy más del 90% son manufactureras. Bienvenidos al Podcast Transforma. Un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Estamos aquí en la Expo PYME Monterrey 2022 y muy contentos porque tenemos ni más ni menos que a Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial o el CCE. Bienvenido, Paco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradezco esta invitación, este espacio, sobre todo en que entra a Nuevo León. No, pues es un gusto tenerte en Monterrey y además que nos dediques un poco de tu tiempo. Me gustaría preguntarte qué es el CCE y cuál es su papel. El Consejo Coordinador Empresarial es, como la palabra lo dice, es una coordinación de organismos empresariales que coagula, que comunica y sobre todo que coordina hacia adentro y hacia afuera. Somos la voz del sector empresarial a nivel nacional, donde representamos desde las empresas tractoras hasta las micropymes también. Oye, ¿cuáles crees que han sido los principales retos del CCE ahora que tú, desde que tú iniciaste tu gestión y al futuro? Nos ha tocado retos muy interesantes, ¿no? Ha habido una, pues vamos a llamarle un tiempo atípico, donde cambia todo, donde cambian gobiernos con una transformación muy distinta a lo que estábamos acostumbrados. Es cierto que veníamos de administraciones donde los excesos, la corrupción se afirmó mucho. Seguimos en ese combate, que es uno de los que más nos afecta al sector empresarial, la corrupción. Pero no nomás al sector empresarial, sino al país, a México. Y nosotros siempre hemos estado con comités de buenas prácticas, sobre todo llevando cada vez mejor a los compliance para que podamos evitar a toda costa la corrupción. Oye, vislumbro yo muchos retos también en materia de crecimiento de las empresas que ustedes puedan impulsar. Dentro de esa labor que realiza el CCE, ¿cuáles crees que sean las áreas de oportunidad que tiene México frente a los retos internacionales que se presentan? ¿Y cómo ustedes están impulsando desde sus cuestiones con el propio gobierno y los organismos para que crezca el sector empresarial en México? Mira, si me permites, quisiera mencionarte los cinco puntos que pusimos como una agenda prioritaria dentro del Consejo Coordinador Empresarial, que son parte de los retos que tenemos. El punto número uno es la reactivación económica. El punto número dos es el apoyo a pymes. Cómo reforzar a las pymes, ya que las pymes son el 85% de la plataforma del empleo, de la contribución, de todo. Por eso, hoy no podemos faltar acá en Nuevo León a la Expo Pymes, que es algo de lo que nosotros, de nuestros ejes principales. El punto número tres es el T-MEC. El punto número cuatro es justamente la infraestructura. Los crecimientos de los países son a base de infraestructura. ¿Por qué? Porque son los que mueven más ramas de la industria. La industria nada más mueve más de 37 ramas. Y si sumamos comercio y servicios, podemos mover hasta 80 ramas en infraestructura. Y uno de los puntos muy importantes es la sensibilidad. El tema social y el tema de género. Oye, ¿cómo funcionan, conforme a estos cinco ejes, las gestiones que realiza el CCE en materia de representación del sector empresarial? ¿Cuál es el día a día del CCE? Estamos en todos estos retos, que son retos grandes, que son retos sí complicados y que nos preocupan, pero también nos ocupan. Y estamos trabajando en temas de reactivación económica. Estamos ayudando con el gobierno en la Secretaría de Hacienda. En la parte de PYMES, estamos con la Banca de Desarrollo. Estamos también con las diferentes autoridades y los tres niveles de gobierno. Porque algo que afecta mucho es la competencia, la ilegalidad. No puede ser que alguien que no pague impuestos o el que pague impuestos es una competencia totalmente dispareja. Entonces, por eso nosotros estamos siempre con el duele en el renglón, que tenemos que estar todos en la legalidad para poner piso parejo y podamos crecer más. En el otro punto que es muy, muy importante es el T-MEC. Que ahorita estamos, aunque el T-MEC, ahorita el tema de las consultas son de gobierno a gobierno, pero nosotros en nuestra trinchera estamos viendo cómo colaboramos desde atrás para que podamos ayudar a que salgan bien. Ya que el T-MEC es uno de los instrumentos más importantes, es algo que le ha dado rostro económico a México. Si me explico, hay un antes y un después. Si tú ves un México de 27 años para atrás, era un México. Si ves un México el día de hoy después de 27 años, tiene otro. Nada más las exportaciones eran petroleras, más del 80%. Hoy más del 90% son manufactureras. Entonces, por eso es muy importante este instrumento y por eso lo tenemos que cuidar y por eso estamos, que es parte de nuestra agenda crítica. Y el otro punto importante es la infraestructura. Los paquetes de infraestructura que tenemos con el gobierno federal y que también estamos promoviendo con los estados. Los 32 estados que tiene el país también tenemos que motivar a los gobiernos de los estados y también en la infraestructura privada impulsarla. Eso es lo que nos hace crecimiento. Oye, se consolida el CCE después de muchísimos años donde el sector empresarial ha sido un contrapeso real y hoy cada vez más. Desde tu punto de vista, ¿qué tanto impacta la participación de los empresarios? ¿Cómo consideras que es mejor que podamos colaborar y, digamos, fortalecer estos organismos de representación? Mira, yo creo que estamos haciendo, en los negocios nos enseñan a hacer negocios, no a pelearnos y cuando no hay entendimiento para eso están los temas legales. Y lo hemos demostrado, ¿no? Con la confrontación no llegamos a nada y siempre con las negociaciones, las mesas de negocio, los grupos de trabajo, es cuando se consiguen las cosas. Y acuérdate que ahorita estamos en una cuestión atípica, pero que también viene un gobierno hoy que pelea los excesos y reconozcamos que sí había excesos. Lo que estamos en estas mesas de diálogo, cuando en algún punto, en los energía o en muchos otros puntos, en la electricidad, hay algún tema, pues nosotros ese diálogo que mantenemos con el gobierno es explicarle que hay buenos y malos y que en la licuadora no podemos ir juntos. Si me explicó, es separar eso y nos ha ido bien, hemos logrado rescatar muchas cosas y otras acomodarlas, el tema de subcontratación. Si me explicó, iba a desaparecer, logramos hablar con el presidente, ahí está ya el tema de subcontratación, sigue funcionando. Y muchos otros ejemplos que te pudiera dar, que logramos con el diálogo. Entonces somos un contrapeso muy bien balanceado, eso sí lo podemos demostrar. Y cuando nos vamos a la confrontación, pues no se logra nada. Ahora, no quiere decir que no seamos firmes, tenemos que tener firmes y sobre todo la posición del sector empresarial siempre la debemos de dejar firme y sobre la mesa. Nos gusta terminar, Paco, con literalmente un consejo que recuerdes que alguien te haya dado, que haya sido un parteaguas en tu vida y que quisieras compartir con nosotros. Pues mira, yo creo que hay muchos, pero el mejor consejo es que trabajemos todos unidos. El sector empresarial tenemos que tener una ruta muy clara y un objetivo muy definido. Y siempre todos unidos. Cuando nos ha tocado ver que cuando cada quien jala una agenda diferente, no logramos los objetivos. Yo creo que aquí y hoy, hoy más que nunca, vemos un sector empresarial muy armonizado en su ruta, en su objetivo muy claro. Paco, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido nuevamente a Nuevo León. Gracias. Ojalá que el CCD nos mantenga ahí a Caintra y todos los esfuerzos que realizamos aquí de manera local muy presentes. Bueno, pues imagínate que Caintra representa la comisión de pymes. Ni más ni menos. Eso es un mensaje muy claro porque reconozcamos que Caintra es el que más trabajo hace en pymes. Las empresas tractoras ocupan no más del 7% en Caintra y más del 90% son pymes. Esto es un ejemplo claro y además con todo lo que hacen por las pymes, nadie lo logra como ustedes. Seguiremos haciendo mucho esfuerzo. Gracias Paco. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias.